¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a explicar lo que son verbs, verbos en inglés. Ya tengo aquí mi acordeón listo para presentarles a ustedes los verbos con terminación "-ed", verbos con terminación "-ing", y verbos con terminación "-ese". Ok, ustedes ya sabrán que los verbos se les agrega "-ed", algunos "-ing", y algunos "-ese". Vamos por partes. Primero los verbos que se les agrega "-ed", son verbos que están en pasado, tiempo pasado, como played, worked, discovered. Estos verbos no están conjugados. Se supone que detrás de ellos tienen un sujeto. Por ejemplo, I, he, she, it, we, you, o they. Por ejemplo, I played soccer last week. Jugué fútbol-soccer la semana pasada. O my father worked the whole week. Mi papá trabajó la semana pasada, la semana completa, perdón. O en el caso de discovered, por ejemplo, la ciencia descubrió nuevos planetas. Por ejemplo, science discovered new planets. Ok, estos verbos son verbos regulares, verbos regulares, verbos regulares. Los verbos con terminación "-ing", están en gerundio. Gerundio es terminación "-ando", "-endo". Por ejemplo, jugando, bailando, brincando, estudiando. Terminación "-endo". Corriendo, bebiendo, durmiendo, aplaudiendo. Estos verbos para nosotros están en gerundio, pero en inglés es terminación "-ing". Los verbos con terminación "-ing", "-ing", son propios de los tiempos continuos, como present continuous, presente continuo, past continuous, o futuro con going to. O también de los tiempos perfectos continuos, como past perfect continuous, o present perfect continuous, o future perfect continuous. Estos verbos se les va a agregar "-ing", 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 a la base del verbo. Ahora pasamos a los verbos con terminación "-ese", o los verbos que se les agrega la "-ese". Ok, estos son propios del presente simple, solamente. No pienses que van en pasado, en futuro, o en tiempos perfectos, no. Simplemente en present simple, y cuando son terceras personas, como he, she, it, singulares. Por ejemplo, he podría ser Peter, por ejemplo, Peter plays every day. Pedro juega todos los días. Peter plays. She, por ejemplo, my mom, my mom works. Mi mamá trabaja every day, todos los días. En el caso de estos verbos, son verbos regulares. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si son verbos regulares o verbos irregulares? Ok, no tendrás al maestro para que te esté explicando cada rato, estos son irregulares, estos son regulares no. Tú podrías estudiarlos, de hecho, lo que se aconseja es que los estudies así, en los libros de inglés, o de Google, googlea verbos irregulares, entonces, baja las listas y ponte a estudiarlos. Aquí la clave es que estudies solamente los verbos irregulares, como por ejemplo, sing, sang, sung. Este es cantar. El verbo en participio, en infinitivo, perdón, después en pasado y luego en participio pasado. Ok, a estos verbos que se les agrega las terminaciones, se les agrega al verbo en infinitivo, al verbo en su forma base. Yo les he dicho muchas veces que es su forma base, porque el verbo, en este caso play, tú después le agregas ed, o le agregas ing, o le agregas s. Ya es un verbo, pues ya ahora sí que determinado a ciertas conjugaciones, pero cuando está por sí solo, el verbo está en su forma base, en su forma original. Lo mismo sucede con sing. Te decía que debes de aprenderte los verbos irregulares. ¿Para qué? Para que cuando tengas cierto dominio de los verbos irregulares y ya los conozcas, cuando te encuentres frente a uno regular, ya sabrás que su pasado es igual a su participio pasado. Played, played. En el caso de work, sería work y aquí worked y worked. Ok. Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. No me resta más que pedirles, por favor, un like o que compartan este video si les ha gustado, obviamente. Déjame un comentario aquí, yo con gusto te lo estaré respondiendo. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.